Hoy por la mañana, señor Víctor, se llevó a cabo una clausura de un taller mecánico. Entonces uno de los propietarios, o de la familia del propietario, dice que es revanchismo por el caso que se llevó de cuando, días anteriores, de que clausuraron el negocio de mueblería de su padre. Si nos puede decir algo al respecto. Sí, bueno, pues es una situación que se sale completamente del contexto, no es así, puesto que los talleres han estado yendo a la protección civil a dominarizarse. Aquí el problema es que mañana o pasado amerita una inspección y de la inspección resulta que se le dice una clausura dado que no tienen un documento y va a resultar que esa persona es un lañito de tal que es conocido y va a decir que esto es en contra de mí. Entonces decirle a la sociedad que no es así, que no le tengan miedo al Departamento de Protección Civil, que estamos por ayudarnos. De todas las empresas que hay aquí, muchas se han regularizado, muchas se han acercado solas y en estas cuestiones donde se han ameritado la clausura ha sido porque en ningún momento ha tenido la intención de regularizarse por la vía legal y bueno, en este sentido pues resulta a esa clausura que es penoso, que afecta a todos, así como le afectó el negocio que usted menciona. Y pues bueno, así como dicen las leyes parejas para todos. ¿Ya van a comenzar o ya comenzaron con este tipo de chequeos en los talleres mecánicos? Sí, como les habíamos comentado desde el inicio de la administración, el chequeo es para todos los giros, no es en uno en específico. Y en este sentido se han acercado talleres, que no es el primero, como lo dice esta persona, se han acercado guarderías que hemos logrado en coordinación con el desarrollo urbano a regularizar las saludas por completo, cosa que nunca se había dado antes y esto se da a razón de que debemos de presionar siempre la vida, la salud y la integridad de las personas que van a un negocio por diferente que sea. Eso es lo fundamental de nuestro departamento, nosotros no andamos clausurando negocios por clausurar. Eso es de acuerdo al acta circunstancial, de acuerdo a las observaciones, bueno, y si una empresa llega a tener documentos, aunque sean vencidos, pero los tiene, bueno, a esas sí se les da tiempo. Pero a aquellas que no tiene ninguno que acredite su buen funcionamiento, pues a medida la clausura se tuvo alguna. Bueno, ¿cuántos son los talleres mecánicos aquí en Parral? Que más o menos se definen. No tengo el censo completo, dado que en muchas colonias tenemos quejas de que las personas se salgan a echar mecánica fuera de su casa, entonces sí no tengo ese dato completo, pero son bastantes talleres que tenemos en esta ciudad que no están regularizados y que obviamente si no llevan un cuidado de salubridad y de alineamientos legales, pues puede causar molestias a los vecinos y cosas que contraiga el almacenamiento de aceite quemado. Ok. ¿Cuáles son los documentos necesarios para este tipo de negocios? Bueno, el primer paso es acercarse a Protección Civil para solicitar una inspección presentando su plan interno de Protección Civil, dado que en ese plan interno es una guía básica para todos los negocios, puesto que ahí tiene la estructura, los metros cuadrados de las diferentes negociaciones y ahí mismo exige que tengan sus capacitaciones de Protección Civil. Se les pide eso, se les pide que tengan las señalizaciones adecuadas en sus diferentes negocios, es por eso que se debe contratar una persona tercera acreditada especialista en este sentido y bueno, ya nosotros vamos y hacemos una inspección en base a lo que el profesional que ellos contraten y su plan interno nos lo dicten y ya si resulta alguna observancia, nosotros se la damos a saber y le damos el acceso que corresponde. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la ciudadanía general y a dueños de estos negocios? Que no se asusten, Protección Civil es una dependencia que los ayuda, pero sí necesitamos más interés de ellos, que se acerquen ahí al departamento, nosotros los vamos asesorando. Poco podemos hacer ya al último cuando se presenta una inspección por medio de una denuncia ciudadana o alguno derivado del citatorio. Que es mejor que se acerquen, que entiendan que no es una situación que yo me he propuesto hacer, que estoy siguiendo los lineamientos de la Ley General de Protección Civil del Estado y también los lineamientos del Reglamento Municipal de Protección Civil. En este sentido estamos para ayudarles, no hay ningún revanchismo político, es cuestión de trabajo y estamos para seguir la mano. ¿Algo que quisiera agregar? No. Se agotó.